¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Jeremías hoy en este capítulo 31 nos está hablando de una verdadera transfiguración, un verdadero cambio. Y entonces por eso Jeremías se está diciendo, pero con mucha alegría, de nuevo te edificaré y serás reedificada. Ser reedificado, pero en qué cosa queridos hermanos. Sobre todo ser reedificados en los valores, en los principios. Recordemos que el dinero simplemente o las riquezas materiales no reedifican al hombre por autonomacia, es decir, por esencia, sino que es lo contrario. En la medida en que nosotros somos reedificados interiormente con los valores y principios de Dios, entonces podemos reedificar todo lo que es externo a nosotros. Todo lo que es pasajero podemos reedificar, pero eso recordemos que siempre estará a servicio del hombre, de la persona. Pero tenemos que reedificar al hombre, la gloria de Dios es el hombre viviente, ya que es San Ireneo. Y por eso no pueden existir niños en la calle, indígenas, estando pidiendo limosna. Entonces, y después, como ya sabemos, en el aspecto social, tenemos que pedir y entender lo que significa esta reedificación de la vida, de la sociedad, pero desde los valores que el Señor nos propone. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.